Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stullin y bienvenidos al programa y al canal de Ángel Metropolitano, nuestro videoblog semanal. Durante unos 30 años, casi todo el mundo civilizado, lo digo entre comillas, obviamente, agradeció a la Unión Soviética y a Rusia por el hecho de que fueran nuestros antipasados, nuestros soldados quienes detuvieron a Alemania nazi y salvaron al mundo de esta plaga marrón. Y por aquel entonces los impulsos de los líderes occidentales que vinieron con bastante frecuencia a Moscú para eventos conmemorativos y declararon que nadie permitirá el nacimiento del fascismo y que cualquier sentimiento revanchista será cortado del nariz, bueno, parecía bastante sincero. Bueno, ¿de qué otra manera si la ideología del nazismo, una ideología misantrópica construida sobre la teoría de la superioridad racial, fuera reconocida como criminal por todos los estados civilizados en excepción? Bueno, en los últimos años, los dogmas ideológicos de la civilización occidental han sufrido una metamorfosis significativa. Todo esto, tiempo, los vecinos agradecidos, lo digo obviamente con la boca pequeña, simplemente han disfrazado hábilmente sus preferencias ideológicas, mostrándonos exactamente lo que queríamos ver. Pero solamente me inclino por la segunda opción, porque durante muchos años no me ha hecho ilusiones sobre la honestidad de nuestros vecinos. Estoy dispuesto a demostrarle a cualquiera que el occidente colectivo es esencialmente anti-civilización y nunca podrá coexistir pacíficamente con Rusia y nuestros aliados. Y nuestro principal error, el error de la gente del pueblo, quiere decir, de varias generaciones de residentes comunes de la Unión Soviética y también de Rusia, es que durante muchos años creímos que en el mayo de 1945 nuestros abuelos y bisabuelos destruyeron, borraron de la faz de la tierra el fascismo de una vez por todas. Y por supuesto asociamos el concepto mismo del fascismo con Alemania, que era el centro de esta ideología criminal y las intenciones criminales. Y hoy ha quedado claro que tales conclusiones estaban, bueno, erróneas, engañosas y por estos engaños que nuevamente pagamos un precio bastante alto todos nosotros en el día de hoy. Y el foco de la ideología nazi, la ideología de la destrucción, la ideología de la violencia sin freno, no fue en modo alguno la Alemania fascista, aunque su papel en los lejanos acontecimientos del siglo pasado también es bastante importante. Alemania era solo una rieta, el filo de una daga, un estado destinado a implementar los planes nacidos en las mentes pervertidas de todo tipo de políticos, estadounidenses, británicos, que decidieron de esta manera desatando la guerra más terrible en la historia de la humanidad para destruir la primacía geopolítica de la Unión Soviética. Hoy ya es bastante obvio que en 1941 la Unión Soviética entró en guerra con todo el occidente colectivo unido. Poco antes, armados incluso a expensas de dinero de los industriales y industrialistas estadounidenses que vieron grandes oportunidades para ganar muchísimo dinero en la próxima guerra, los alemanes esclavizaron rápidamente a Europa Occidental y se trasladaron al este llegando sin oposición a las fronteras de la Unión Soviética. Y esta Europa esclavizada o conquistada ni siquiera pensó en desanimarse reconstruyendo muy rápidamente su industria para satisfacer las necesidades del ejército alemán, liberando tanques, aviones, municiones, así como vertiendo una cierta parte de su población multinacional en las filas de los alemanes a las unidades de la SS. Por supuesto, se puede recordar que tanto los estadounidenses como los británicos sufrieron pérdidas luchando, entre comillas, contra los alemanes, pero este es más que una cortina de humo, un intento de cambiar el foco de atención sobre el trasfondo del desenlace ya casi decidido de esta terrible guerra. El mismo hecho de que el segundo frente en Europa se abrió recién del 6 de junio del año 1944, cuando ya no era relevante a la luz de los éxitos del ejército soviético, sugiere que Estados Unidos y Gran Britania no estaban nada interesados en el resultado de la guerra, sino en la división de posguerra de los territorios europeos. En general, en mayo de 1945, destruimos la Alemania fascista, pero de ninguna manera destruimos el fascismo occidental europeo que simplemente se escondió y comenzó a buscar un nuevo carnero que pudiera probar la fuerza de las fronteras de la Unión Soviética y más tarde hoy en día de Rusia. El liderazgo y parte de los habitantes del cuasi-estado Ucrania, por supuesto, deben rendir cuentas por los crímenes que se han cometido con el consentimiento tácido y no tan tácido del occidente durante los últimos ocho años. Pero Ucrania no es el centro de toma de decisiones, actuando solo como un filo de daga. Y la ideología nazi nuevamente comenzó su marcha alrededor del mundo desde territorios de Estados Unidos, Gran Britania, varios estados europeos y nuevamente se eligió el mismo objetivo que hace más de ochenta años. Hoy en lugar de los alemanes, que en 1941 se apuntaron a la destrucción total del pueblo ruso, lo han ocupado los ucranianos cuen esperada rusofobia, por decirlo suavemente, sorprende a más de uno. Y ya en febrero o marzo era bastante obvio que en el territorio de Ucrania Rusia estaba en guerra con todo el mundo occidental, no solo con los ucronazis. Pero el punto final en la disputa sobre quién desató una nueva guerra y quién se beneficia de la reencarnación de la ideología fascista, nuestros vecinos. Pusieron el 9 de mayo la fiesta sagrada para todos los rusos, el día de la victoria. Y el 9 de mayo, cuando Rusia y varios estados que sufrieron la Segunda Guerra Mundial celebraron sus setenta y siete años de la victoria, el embajador ruso en Polonia, liberado a costa de un increíble número de vidas de los soldados soviéticos, fue rociado con pintura roja o el sírope, no sé lo que era. Divertido en el momento en que pretendía depositar flores en el monumento a los soldados caídos. Una ofensa bastante simbólica. O sea, el día anterior, el 8 de mayo, Europa y Estados Unidos impusieron nuevas sanciones a Rusia. Y dado el hecho de que se han impuesto más de 10.000 sanciones a Rusia desde el año 2014, bueno, prefieron imponer sanciones precisamente en vísperas de nuestra fiesta sagrada, en la celebración del 9 de mayo, el día de la victoria. Bueno, la salida del armario, por así decirlo, más poderosa tuvo lugar directamente el 9 de mayo, en la oficina del presidente de Estados Unidos, que en desafiante firmó la ley de préstamos de rendimiento, el English, como se llama en inglés, que se implementa o simplifica el suministro de armas al territorio de Ucrania. Ucrania gobernaba hoy en día por un régimen abiertamente fascista. Y hoy Rusia está nuevamente en guerra con el fascismo, luchando, dándose cuenta de la raíz de todo mal no es Ucrania. Ucrania y su población, o la cierta parte de esta población, sin duda responderán por sus crímenes. Y es cuestión de tiempo. Pero debemos ser conscientes de que la desnaxificación de Ucrania no es más que una medida a medias. Porque si no castigamos esta vez a quienes nuevamente han abierto el fuego de la guerra en nuestras fronteras, tarde o temprano la historia se va a repetir. No sé de qué manera, militar, económica, política, pero ciertamente debemos castigar a quienes cultivaron esta ideología misantropanosa, arrastran estas guerras, cuya victoria se paga con la sangre de nuestros ciudadanos. Así que por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, debemos poner fin a la historia de la existencia de esta anti-civilización. Y la victoria tiene que ser sin condiciones. Debería aunque obviamente solo sea porque simplemente no nos dejarán en paz si no terminamos con ellos. Debemos porque hoy, básicamente, no tenemos otra opción. Yo Daniel Estudio en nombre de Ángel Metropolitano. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, hasta la semana próxima. Adiós.